Hola, hola mis chicos y mis chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, bienvenidos un día más al canal a un nuevo vídeo y que se avecina, se avecina nueva colección Shafir de Mercadona vamos a estar poniéndola a prueba a ver qué tal, cómo pigmentará y cómo nos quedará este súper súper maquillaje así que si queréis ver y pasar un rato entretenido aquí en buena compañía ya sabéis, quedaros porque empezamos y nada mis chicos y mis chicas, pues he ido a Mercadona, Mercadona ay, Mercadona nos va a arruinar, madre de mi vida cuando he llegado allí digo, ay por Dios, cuántas cosas, cuántas colecciones cuántos pintauñas de todos los colores, de todas las variedades cuántos labiales y dices, buh, buh, por dónde tiro he mirado también, he visto una esponja nueva, súper súper grandecita pero tenía una forma un poco rara porque era así como medio ovalada y por debajo planita, costaba 3 euros si la encuentro en la web, os la voy a dejar por aquí por imagen la iba a coger pero yo digo, no Cristina, porque es que tienes muchas tienes muchas ya, pero madre mía de mi vida las cosas que llegan a llegar y pues bueno, ya sabéis, ha llegado la nueva colección de Shafir y yo he picado con dos cositas, ya sabéis que consta de la paletita consta de 4 labiales y un glossy, yo el gloss no lo he cogido porque un gloss normal y corriente ya tengo muchos así que todo con todo no se puede y de los labiales los he estado swatcheando los 4 y el que más me ha gustado ha sido el tono 02 que es así en un marroncito nude, súper súper bonito la paleta ha estado haciendo swatches tanto de los 4 colores primero y luego todo va rejado y me ha super encantado así que nada, vamos a empezar con este súper maquillaje vamos a empezar el maquillaje por los ojos y como voy a estar usando la misma paletita para hacernos un maquillaje me voy a poner la cintita esta para que quede lo que es el maquillaje más uniforme más rasgadito como prebase de ojos voy a estar usando también esta que es de la colección de navidad del año pasado me pongo tal que así, difumino con los deditos para sellar no tengo ningún polvo de Mercadona pero voy a estar usando este polvo compacto de la marca Love Thee Maker voy a coger un poquito y simplemente voy a sellar y vamos allá, aquí tendríamos lo que es la paletita el relieve es súper súper bonito como estáis viendo ahí degradado en esos tonos moradito, azulito, en ese color oro mirad como es el packaging, todo dorado por detrás hace así y ya le he quitado los plásticos tendría y viene con espejito como estáis viendo se acaba de caer lo que es el protector ahí tendríamos el producto os lo acerco bien, mirad esos cuatro tonos tendríamos este tono de aquí que es como un tono teja, rosado luego tendríamos también este tono así más rosita este tono así como amarillito, color crema y este perlado que sería pues como iluminadora y ya os digo que la polvera me parece súper súper chula aquí detrás nos dice que lo han hecho la distribuidora de maquillaje profesional que están en Valencia, o sea que es un producto español os dice que una vez abiertos son 12 meses y está dermatológicamente testado antes de nada os voy a hacer los swatch de todos los tonos es muy muy cremosito ahí tendríamos los cuatro tonos me parece que son súper súper bonitos este rosa, qué bonito que es el iluminador mirad, no tiene tampoco mucha mucha potencia luego cuando los barrejemos todos ya veremos cómo quedará el resultado pero ahí tendríamos los cuatro swatch es decir, nos vamos a hacer una transición y como no pues vamos a coger el más subidito de tono vamos a coger este de aquí vamos a ver qué tal es de polvo y viento bueno, normalito, ni fu ni fa y lo que vamos a hacer es aplicarlo ya sabéis, en la cuenca donde me hace el plieguecito me voy a acercar por aquí el espejito que así me voy a ver mucho mejor tiene súper buena pigmentación incorporamos también la V externa y a priori, primera impresión es que es un tono súper súper bonito incluso para el día a día para cualquier look para cualquier outfit estos tonos así quedan siempre súper súper bien mirad cómo ha pigmentado de primeras no he tenido que volver a coger otra vez pigmento se difumina increíblemente bien no parchea para nada limpiamos la brochita un poquito y nos iríamos ahora al otro tono lo que es el rosita lo cogemos con la misma brochita y lo voy a poner por todo el párpado móvil este es más clarito al ser un rosita más clarito pero es muy 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 bonito y pasaríamos a poner encima yo creo que voy a poner voy a poner este perlado voy a poner un poquito encima tampoco es que sea muy muy potente yo ya sabéis que en cuanto a lo que es purpurina no entiendo pero yo creo que este creo que no tiene no se ve ahí los destellitos como otros iluminadores es muy 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 bonito ahora lo que voy a hacer es coger el amarillito un poquito con otra brochita descargo y limpio un poquito por encima y le doy ya un poquito de luz también debajo de la ceja es un color dorado muy muy bonito mirad ahí es muy chulo eh ahora sí que sí quitaríamos los sticks mirad como habrían quedado los ojos o sea me parece que ha quedado súper súper bonito como corrector voy a estar usando este de camuflaje también en este tono salmón me pongo un poquito ahí lo extiendo como base de maquillaje nos vamos a poner la hidra vital en el tono 0-2 un poquito solamente para tapar imperfecciones corregir un poquito el tono tal que así y ahora con la brochita extendemos y lo que es el contorno lo hacemos con la borlita porque así me coge un poquito más de cobertura volveríamos a aplicar un poquito de polvo para sellar todo ahora cogemos lo que es un pincelito así tipo boli y voy a coger otra vez el más oscurito y lo voy a poner abajo a ras de pestañas descargo un poquito para que ya no nos caiga producto limpiamos brochita y ahora vamos a iluminar un poquito también ahí en el lagrimal vamos a coger el mismo tono este perlado y le damos ahí un puntito para que se vea el ojo más agrandado mirad que bonito hacemos lo mismo también en el otro ponemos puntito de criss también como siempre algo de cupido nos maquillamos las cejas con el micro también este es en el tono 02 y ahora me voy a hacer un eyeliner en negro voy a estar usando también este de Mercadona que nos dice que es waterproof o sea water resistant mejor dicho es así muy finito hay que tener mucho cuidadito así que vamos a hacer un eyeliner desde el lagrimal para afuera nos pondríamos máscara de pestañas y vamos a pasar ya a las mejillas vamos a contornear vamos a darle ese glow con estos iluminadores lo vamos a coger todo en sí el producto también os voy a hacer un swatch mirad ahí lo tendríamos lo voy a coger todo 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 yo os voy a hacer un swatch como sería mirad ahí lo tendríamos todavía tengo el de antes mirad ahí tendríamos el resultado pero como mejor se ve es en la mejilla así que brochita en mano cogemos de todo quitamos exceso y vamos allá wow lo primero que estoy viendo es luz mirad mirad wow por favor nos decantamos un poquito más por este ladito expulsamos que bonito qué bonito qué bonito qué bonito me recuerda mucho lo que es el tono al colorete ahora os enseño me recuerda mucho al número 0 1 de los luminosos no sé me recuerda no tiene la misma intensidad porque este tiene mucho mucho más pero no sé tiene ahí un parecido qué bonito como queda voy a coger un poquito más también según la brocha que cojamos si cogemos una brocha así más sueltecita pues nos va a coger en menos producto a ver yo ya aquí en el espejo me veo too much o sea perdona qué luz que tiene o sea aquí lo tenemos todo lo tenemos todo mirad qué diferencia una mejilla otra mejilla qué maravilla qué maravilla qué bonito por favor qué bonito me gusta me gusta mucho 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 muy buena pigmentación veremos también en cuanto a durabilidad lo que nos dura la fórmula como os he dicho es así cremosita wow tanto para los ojos como habéis visto como para las mejillas o sea no necesitamos una paleta para los ojos porque aquí perfectamente nos podemos hacer maquillaje de ojos y maquillaje también para darle color a nuestras manzanitas ha quedado precioso venga y ahora ya por último pasaríamos al labial que como os he dicho lo he cogido en el tono 2 deciros que tienen un precio de 4 euros los con 50 y la paleta de 5 euros el packaging me parece una monería o sea una monería por aquí pone lipstick shafir aquí como veis ahí las letras el relieve me parece que es una monada o sea una monada o sea me parece de alta gama os lo digo de verdad mirad de alta gama que bonito y el tono ya me parece una preciosidad viene así en formato de barrita que tú lo vas girando y va saliendo el producto y os voy a hacer un swap es súper súper cremosito pero súper súper cremosito así que vamos a aplicarlo en el labio vamos allá mirad que cosa más bonita ahora estaba mirando aquí me hubiera ido bien el perfilador este que tengo que es en el tono 07 yo creo que sí que me hubiera ido bien es un poquito más subidito pero yo creo que me hubiera ido perfectamente bien guau que bonito que sensación en el labio además tiene un olor huele bien no es achuche pero tiene un olor muy muy bueno que cremosito es aunque el final es mate pero es muy muy cremosito muy cremosito se siente el labio muy reconfortado y me parece que es una maravilla son labiales que transfieren pero espero que también tengan buena duración y que cuando se vayan pues se le vayan así muy elegantemente o sea no se vayan ahí a parches y me parece un tono mirar que bonito como nos ha quedado el rostro o sea que maravillas habéis visto con dos productos con dos productos que super lucazo que nos acabamos de marcar mis chicas y mis chicos eh o sea una maravilla la paleta en cuanto a pigmentación y con cuatro tonos como habéis visto un super maquillaje y el labial una maravilla me ha super encantado y el packaging habéis visto nada que envidiar a los de alta gama así que super super recomendada la colección Saphir de Mercadona de Deli Plus habéis picado ya con ella vais a picar vais a comprar todo solamente igual que yo la paletita y algún labial dejármelo saber en comentarios pero ahí tenéis mis primeras impresiones eh me ha alucinado así que nada mis chicos y mis chicas pues ahí os he dejado con este super super lucazo espero que hubieras pasado un rato muy entretenido que eso es lo más importante así que solamente os pido que si os ha gustado este vídeo que me regaléis un like un dedito arriba venga que me ayuda muchísimo a seguir creciendo y a seguir creando contenido aquí para vosotros y vosotros es que me encanta el labial es que es como si no lo notara o sea como si no llevara nada es super super reconfortable pero si lo que noto es hidratación y mirad que es un labial en acabado mate pero me da no sé un gustosito así en los labios que bonito como ha quedado madre de mi vida bueno que sigo con lo que estaba diciendo que compartáis y comentéis también el vídeo que es super super importante como también es super importante que estéis suscritos al canal así que venga solamente tenéis que ir a la campanita activarla para que youtube os avise de cada vez que yo subo un vídeo y no os perdéis ninguno de ellos y seguirme también en las redes sociales y nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo se os quiere a todos de corazón millones de besos y mil abrazos chao 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 chao